Intro Hello, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal Y bueno, espero que estén muy muy bien, igual que yo Y por eso les vengo trayendo el pack de Halloween Y bueno, media file les voy a dejar un archivo .exe Y bueno, le dan doble click y dice Alice, bueno espero que les guste este pack de la semana que también sería de Halloween semana Y bueno, busca la ruta donde quieres y disfruta del pack En Browse, tú buscas la ruta y luego las vas a instalar Te aparecerá esta carpetita Y contiene 10 elementos, 9 carpetas y un documento de texto Bueno, hola, la verdad es que espero que te gusten estos fieles realitos Si te suscribes a mi canal Y bueno, luego se irían las aplicaciones que son las mismas con esta que es de Alenet Porque me la descargué de ella Que siempre la estaré poniendo, no sé por qué, si a alguno le gusta, no sé Y luego sería el desktop icon toy, ya que siempre lo subo para 32x64 Le das doble click y se te hará tus carpetas al costado del nombre, ¿no? Y bueno, luego se iría para capture tu pantalla Luego, Erika Launcher Beta Que es este... Es para que se pongan aquí tipo Mac Aquí le pondré Así, ¿no? Tipo Mac, ¿qué se te ponga? Ahora ya se ve rayo Lo malo de esto es que al salir se te pone así medio aclarado Bueno, no, si se te pone tipo Mac Bueno, no, si se te pone tipo Mac Y... Está chévere, tú le puedes arrastrar Iconos acá y se te copia Y bueno, si tú solo lo quieres, este... Que salga, este... Te das click derecho Y se te sale Y se te sale Lo malo de esto es que al salir se te pone así medio aclarado ¿No? Y bueno Es donde me quedé Ehm... Luego les... Ehm... Luego les aparecerá... Ehm... Aplicaciones El Virtual Manage Class Portable Que es un visor Digo un visor, este... Una lupa Una lupa Como pueden ver Es totalmente portable Ya... Y aquí, verás, si tú quieres salir Solo va a salir Y bueno Luego sería Visor Mac Que es un... Un visor así medio... Bueno, yo no lo voy a instalar porque a mí no me gusta Pero es bien bonito No sé si a ustedes les gusta Bueno, luego sería Youtube Donner Créditos a la net Porque me lo descargué de ella Solo pones el video URL Y se te... Descarga Y todas las aplicaciones son portables Y bueno Luego sería Ehm... Art Plus Que... Es este... Foto... Foto Plus Foto Plus Es un... Es un... Visor de... Es un visor también Es este... Es bien bonito Pero... A mí me gusta trabajar con Picasso Lo único que tienes que hacer es Doble clic Y te va a pedir español así, ¿no? También es portable En los cursores Les vienen... Siete cursores Ehm... Aquí está la previa Esto se llama Albook Extend Aquí... Como pueden ver Luego sería Apple Tiene Pink, Grey Y Apple Pink oscuro Tiene con instalador Solo le das instalar Y bueno, a ver... Te carga... Se te carga Y como ven... Luego sería El... Y... El... 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 309 Que está bonito Y bueno, luego sería cursor lila Este pack de cursores está modificado Por mí, por favor, no copiar Entra a mi canal de YouTube Y bueno, este es de ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo Es 1995 O sea, 19994 Sofi Señorita Sofi creo Este es de canalito 309 también Es Bueno, no borres por favor el nombre de la carpeta Ni la vista previa De hecho por mí Bueno, yo aquí yo no le borré la vista previa Yo me los cargué de Este, este de De Tutos Friends De un pack y lo recopile Porque me gustó mucho Pero de seguro, no sé Bueno Cursor letivoox Y bueno Luego sería los créditos Este cursor fue editado por mí No borres este texto Agregues créditos Disfrútalo Tutos Pixi Y bueno Y así, ¿no? Este Está bien bonito También viene con instalador Y bueno Por último sería Cursor mostoche By candelito 309 Aquí está la vista previa Y bueno Luego Bueno, ya terminamos con los cursores Volvamos al pack Luego sería pedido Que es de una zapatilla Que es esa marquita de agua Que me han estado pidiendo Que en el video anterior De crear tu marquita de agua Ya pues Si ustedes no lograron O sea, no les salió Más o menos Aquí ya les dejo ¿Cómo le puedo decir? Este Aquí la previa Y aquí en PCD Puedes abrirlo con cualquier versión Y por favor No robes mi trabajo Porque esto yo lo creé Y luego Photoshop Que vienen Para que ustedes No sé Tengan estilos de Photoshop Aquí hay muchas previas Class Este No, Class A la net Y este es de BAUTUTORIALES Y bueno Aquí ya están ¿No? Los estilos Class Pillow Y luego Patterns Que son estos Son motivos Bien bonitos Que como ustedes Me estaban pidiendo Estos son galaxias Que me han gustado Un montón Llamo Los hipster Lo galáctico Luego sería Este Los PCD Que este Creído Es a compu Problemas No lo pronuncio Que viene Sin chicle Y con chicle Para los chavos Luego también De compu Problemas Es una Una muñeca Vectorizada Con chicle Ya La otra sería De payasita La otra Es Fashion Girl Que es de chocolatosa Y esta es para Esta es para Su Su canal Y bueno No Y luego sería Temas Windows 7 Que es esto La que me han pedido Mucho Que era la de La de Tipo Mac Así Bien bonito Que la he usado Este Videos anteriores Muchas veces Que Créditos a Tutos Friends Y bueno Tu solo Copias Esto Si quieres No la previa Y luego copias O cortas Como quieras Y luego te vas a Discolocar C Windows Y Clicas La consonante R Y vas Donde Se Resource Si no te aparece Porque tienes que Parcharla Y luego Temes Y aquí Lo pegas ¿No? Y ya Y bueno Eso es muy fácil Pero tengo que decirles Que es para Windows 7 Hasta aquí lo dice Y bueno Luego sería Los wallpapers Que vienen Estos Les voy a Mostrar Créditos A sus Respectivos Creadores Y a mi Y bueno Subiría más Pero eso Ya lo haré Bueno Estos son Wallpapers Y otros Son Walls Que son Este De Tutos Pretty Lice Créditos Ahí No sé Si les gusta Pero a mi No sé No sé Su esto Bueno Los créditos Hey Hey Hola Bueno Espero que les gusten Mucho estos Walls Ya sabes Te pido Que no renombres Ninguno Todos son Créditos A mi Tú super Elas No robes Mi trabajo No robar El tuyo Y ahí sale Su canal Y si no Bueno Es de ella Y bueno Ya Luego sería X widgets Son Widgets Cada una Tiene su vista Previa Y les voy a Bueno A mi no me aparece No sé por qué Ya se me malogró Pero Su vista Previa Y luego sería El árbol navidad Este Subprevia Browse Loveli Que es este Aquí ustedes Solo Donde Google Y buscan Cualquier cosa Y le dan En buscar Y automáticamente Se te lleva En cualquier En Google Chrome A mi me ha funcionado En Google Chrome No sé si ustedes En otro servidor Y bueno En Google Digo Este Uniclock Que es este Y créditos Alenet Colorful Unicure Que también Créditos Alenet Que queda hasta Unicordio Lo puedes poner En tu gusto Y el PC El CPU Random Créditos Alenet También Deco Roto Es como si tu pantalla Estuviera roto Créditos Alenet También Bueno Ya Todo La mayoría Sería es de Alenet Yo Este es para Decoración Y bueno No Este Este es de Tutos Friends Si no me equivoco Ah no Que fue editado Por Alenet Creado por 087mi Pero Alenet Dijo que Carta mil créditos A Tutos Friend Porque le pasan Las carpetillas Y bueno Luego sería Flower CPU Luego Heavenly Drives Que es este Luego Harddock Este En Playmimo Que sería Este En Skins Que es este De redes sociales Créditos Alenet Bueno Ya No Lo sería Este Que yo tengo Ahorita Es Movible Y bueno Por favor Muchos créditos A mi Tutoriales Y Ali Espero que te guste Así Ya Luego sería Tricolors Que es este Luego Wonderful Socios Por Esta Que es Aquí Te lleva Automáticamente Y luego Seguimos Con el Pack Voy a Cerrar Esto Y ya Luego Sería Bueno Ya terminaríamos Con todo esto Y espero que les haya gustado El pack De Halloween Y nos vemos Hasta la próxima Mucho Mucho Que Yo